¿En qué pruebas que el feminicidio no existe? Pues que si fuese en diferentes razones por las que matan a cada uno de los géneros entonces no se parecería tanto a más puñerera Vente por acá, hay que jugar estratégicamente porque si no te van a ver y te van a dar que no te va a dar No te van a ver No te van a ver ¡Ahoy está bien! Aquí vamos No te van a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!